La Secretaría de Desarrollo Social y Humano en coordinación con la Dirección de Cultura y Recreación convocó a los artistas locales de la región para que colaboren en la integración de la agenda de actividades que se desarrollará durante este año dentro del marco de los programas Sábados de Expresión y Domingos Culturales en Ciudad Madero. Así lo informó en rueda de prensa el subsecretario de dicha dependencia municipal, Ricardo Zárate Reséndiz. Como ustedes saben, el año pasado le dimos vida otra vez a la Plaza Isadora Alfaro con los eventos de los Domingos Culturales. Este espacio, gracias a Dios, ha tenido aceptación hasta en climas no propios, digamos, norte, lluvia, la gente lo ha aceptado y ha habido domingos en que la gente asiste ya nada más a ver qué tipo de eventos hay. Esto ha hecho que el espacio se dignifique, esto ha hecho que Ciudad Madero todos los domingos tengamos ya un espacio donde la gente pueda ir a divertirse sanamente, donde la gente pueda apreciar a los artistas. Pues bien, ahora queremos que los Domingos Culturales sea un espacio de los artistas de la región y de la zona. Entonces esta es una invitación para que todos aquellos artistas, hablemos de todos los géneros en las artes escénicas, música, danza, teatro, espectáculos que tengan para poderse presentar, se acerquen con nosotros para comenzar a hacer la agenda. En estas acciones también se incluyen pláticas testimoniales y se gestionan recursos ante el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para otorgar becas de cursos artísticos a los jóvenes que presentan problemas de conducta. Por lo pronto, se incluirá a este sector de la sociedad en los programas ya mencionados, que se presentan en la Plaza Isaura Alfaro. Este va a ser un proyecto nuevo, una actividad nueva también en la misma plaza, es de otro tipo, son para los grupos que van empezando, para aquellos artistas que andan buscando un espacio. Los Domingos lo queremos usar para los que ya tienen un tipo de proyección, para los que ya tienen un nombre reconocido y que ahí puedan expresarse. Y los sábados para darle un espacio a aquellos artistas que apenas van empezando, que quieren darse a conocer, también está ese espacio. Entonces, nosotros seguimos haciendo la agenda con las actividades propias de la Secretaría de la Dirección de Cultura, pero nos interesa mucho, el alcalde siempre ha estado interesado en que la ciudadanía participe. En este caso, por eso hacemos la invitación a todos los artistas locales. En la Cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.